Seguimos ubicados acá en la calzada Raúl Aguilar Batres, la manifestación ahora ya ha llegado hacia el Trébol. Agentes de la Policía Nacional Civil siguen formando el cordón de seguridad como una especie de valla humana. Ellos se encuentran haciendo, pues, están atrás de las personas, de los manifestantes, quienes ya van caminando y llegando hacia el Trébol. También podemos indicar que otros lugares donde se llevan bloqueos es en el Boquerón Santa Rosa, en el Tejarchi, Maltenango, Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán, San Arate, El Progreso, La Ruidosa, Izabal, en cercanías del casco urbano, antes de ingresar a Escuintla, en la cabecera departamental. Otros bloqueos en Cocales, Chitepeque, Puente Castillo, Armas, esto en jurisdicción de Retauleu, Cruce de la Virgen, Tecumán, San Marcos, Las Delicias del Jodo, Tascisco, Santa Rosa. También en la cumbre de Santa Elena, Petén, Cruce hacia el sector de San Julián. Siempre en este sector, otros bloqueos son en Machaquilá, en el departamento del Petén, Monumento al Migrante, en Salcajá, Quetzaltenango. También se llevan estas movilizaciones en el cruce también de Chisex, Alta Verapaz. Son los bloqueos que se llevan a cabo durante estas últimas horas. Con la inmediatez de la Radio Sonora, es la noticia.